Contundente mensaje, Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de x arroba ave de la Espriella. Que la narrativa superficial que impone la propaganda del régimen consus nos quieren tumbar, golpe de estado, no pasarán, no vayas en la cuota inicial para morder el anzuelo de la cortina de humo que oculta la financiación ilegal de la campaña del tirano de ciernes, Gustavo Petro y su banda de mercenarios propagandistas. Esta es una guerra comunicacional en la que nos hemos dejado imponer de los zurdos sarnosos que lo bueno es malo. No nos traguemos el anzuelo del tal golpe. El golpe lo cometió Petro cuando aceptó financiación ilegal, cuando incumplió sus promesas de cambio, cuando se rodeó de bandidos, cuando mancilló la democracia comprando votos con dineros que según su hijo violaban las normas electorales y según Benedetti tenían orígenes ilícitos. Lo que está en juego es el respeto por la institucionalidad del estado de derecho del principio, según el cual nadie está por encima de la ley, por más que al dictadorcito del M19 no le guste. Ahora, el jefe de la mafia pretende incendiar con propaganda negra al CNE, así como su grupo terrorista incendió a la justicia en 1985. Que Petro y Roa pongan la cara ante la justicia, lo demás es una discusión que solo le favorece al espurio calandrajo que ostenta el poder.